¡Corre, corre! ¡Dámonos! ¡Unos más! ¡Mira él! ¡Corre, corre! ¡Está parando! ¡Corre, corre! ¡Corre que se va! ¡Y la otra! No sé qué está pasando ¡A la puta está haciendo un video! ¡Ajúdame! ¡Eh! 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 ¡Qué despierta que van! ¡Vamos! ¡Vamos con radio! ¡Para, mira! ¡Este video va a ser que va a salir la grabación! ¡Díselo, Jowell! ¡Cuidado, Jowell! Gracias.